Elrojinegro.com Comparte tu pasión Hay que sumar y hay que seguir ahí arriba El equipo permanentemente pensó Nada más que en el arco de enfrente Siempre, como venimos pensando hace rato Vos venimos en el arco de enfrente, que se salen arriba Y jugar y ser los protagonistas del partido El técnico destacó Tu actuación de esta noche, vos también Te sentís conforme Sí, me siento bien Me sentí bien Y la alegría de haber ganado Destacó tu trabajo táctico Más que nada Gustavo Raji recién ¿Vos cómo te sentís? Bien, el equipo Sí, fue ordenado Realmente jugó un muy buen partido De presión arriba, de ser protagonista Y de conseguir la victoria ¿Siguen invictos en el torneo? ¿Cuán importante es esto? En la próxima fecha se enfrenta nada más y nada menos Que al puntero, justamente Vélez Sí, no perder siempre es bueno Porque te mantiene bien anímicamente Te mantiene mucho mejor Y lo bueno de esto es que Partido a partido vamos mejorando De errores que tenemos Normales Bien, Martín ¡Gracias! 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 Gracias.